El primer acto del Rey fuera del Palacio de la Zarzuela desde que fue operado por segunda vez este año de la cadera para implantarle esa prótesis definitiva a finales del pasado mes de noviembre. De eso hace tan solo seis semanas. Saluda ya los reyes, también están los príncipes, saludando a los representantes del gobierno, insistimos, el presidente, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y veíamos también a don Juan Carlos saludar al jefe de su cuarto militar, al teniente general Antonio de la Corte. A continuación se ha dispuesto un pequeño estrado al que ya se dirigen donde en unos instantes va a sonar el himno nacional. Bueno, pues como se colocan en ese lugar. A continuación, como dice Luis, podemos escuchar ese himno que dará comienzo a estos actos tradicionales cada 6 de enero de la celebración en el Palacio Real de la Pascua Militar. ¡Gracias! 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 como tal. No obstante, señor, nuestro repliegue de Afganistán no es de ninguna manera el final del compromiso que España tiene con el pueblo afgano. El primero fue hacer posible que puedan asumir sus propias responsabilidades en seguridad en la provincia de Bagdís, lo que se ha cumplido plenamente. Sin embargo, más allá de esto, España sigue en Afganistán para contribuir con la comunidad internacional a la estabilidad y el desarrollo de su sociedad. Así pues, si se producen los acuerdos para ello, la voluntad del Gobierno es continuar con la gestión de la base aérea de Herat, puerta occidental de Afganistán al mundo, así como mantener el hospital que allí se asienta, donde reciben asistencia no solamente las unidades desplegadas, sino la propia población afgana. Los militares españoles han sabido responder a la demanda de la que la patria les ha pedido y así pues se han mantenido alerta en Líbano para hacer posible el estato cubo del río Litani. Han contribuido activa y eficazmente a reducir hasta prácticamente la nada la piratería en el teatro de las operaciones del Índico. Han llevado su experiencia y capacidad de enseñanza a las misiones de adiestramiento en Uganda, Somalia y Mali, y recientemente colaboran en la recuperación de un entorno seguro y estable en el centro de África. Pero sobre todo con su presencia, su voz y su buen hacer han llevado el compromiso de España con la seguridad y la estabilidad en esos lugares donde se manifiesta con una evidencia palmaria precisamente el origen de los riesgos que afronta el mundo de hoy. Majestad, el pueblo español es buen conocedor de este quehacer en el exterior de los militares cuya representación está hoy ante vos. Pero además de esas actividades en el exterior, los soldados, marinos, aviadores y guardias civiles españoles tratan día a día de sustentar la defensa y la seguridad de todos los españoles también en el territorio nacional. Y para hacerlo una sociedad que evoluciona constantemente, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil buscan adaptarse a las nuevas necesidades con la misma celeridad con la que se les pide. Es por ello que en el año que ha terminado se acometieron reformas estructurales para esta necesaria adaptación. Se creó el mando de ciberdefensa que nos introduce en una nueva dimensión donde la defensa también debe desarrollar su labor. Además, tanto en el Ejército de Tierra como en la Armada y el Ejército del Aire, como en el Estado Mayor de la Defensa y el propio órgano central del departamento, se han acometido una reestructuración orgánica que aportará una organización más sencilla, transversal y adaptada a las exigencias de un entorno más funcional y más eficaz. Acompasada con esta reestructuración orgánica, se adaptaron los códigos penal y disciplinarios a la nueva realidad social. Se inició el proceso de reforma de la ley que regula la carrera del personal militar y se consolidaron los nuevos modelos de enseñanza militar, integrados totalmente en el sistema educativo europeo. También se promulgaron disposiciones que favorecen la integración, la igualdad y el apoyo al entorno familiar del militar. Por otro lado, se ha llevado a cabo un importante esfuerzo de control y reprogramación de los grandes programas de material militar y se ha desarrollado una significativa actividad de apoyo a la industria nacional, que si bien está vinculada a la defensa directamente, lleva su influencia tecnológica y económica mucho más allá. Hoy es difícil desarrollar una actividad tecnológica de investigación, desarrollo, innovación, producción y puesta en servicio de sistemas para la defensa sin el concurso del esfuerzo de toda la sociedad. Esta adaptación de la realidad de la defensa al entorno geostratífico mundial, por un lado, y a la realidad social española por otro, se ha potenciado con la colaboración, cooperación y formación con nuestros socios, aliados y vecinos. Acciones basadas en la capacidad de los militares españoles para acercarse a las necesidades de sus compañeros de otras naciones y en la actitud de saber reconocer también lo que en ellos puede aportar el bagaje militar de los españoles. Este trabajo combinado con nuestros socios y aliados crea los lazos de confianza sobre los que resulta más eficaz el desarrollo de las operaciones militares y al mismo tiempo muestra el compromiso de España con la seguridad de todos. En este sentido, quisiera citar la presidencia de la iniciativa 5 más 5 de defensa que asume España en 2014 y que nos pone ante la responsabilidad de atender las propuestas que nacen en un foro de diálogo y colaboración entre naciones de las dos orillas del Mediterráneo y que por su singularidad responde a la necesidad de apoyo mutuo ante riesgos como la seguridad marítima, las catástrofes naturales o los flujos migratorios ilícitos. Señor, nada de todas estas innovaciones e iniciativas tendrían sentido si no tuvieran detrás el claro sentido de mejorar la eficacia de un servicio público como la defensa que resulta imprescindible para crear el telón de fondo sobre el que proyectar el progreso de España. Un servicio público llevado hasta las últimas consecuencias, hasta entregar la vida en ello y si por ello fuese necesario. Buen hacer profesional y modernización son partes de un mismo binomio que permite avanzar. Si bien es una condición sine qua non, una actitud de servicio y una entrega permanente y continuada, al servicio por parte de nuestros militares resultaría difícil que éstos pudieran alcanzar un excelente nivel de eficacia sin la dotación material que les permitiera estar en el estado del arte que les demanda la propia sociedad. El propio equilibrio de la sociedad no se entendería sin un desarrollo parejo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil con el ritmo y criterios que la propia sociedad les exige. Los militares españoles han sido solidarios con la situación general de España y con los sacrificios y esfuerzos de sus conciudadanos en los momentos más duros. Han sido los primeros en adaptar su actividad a unos presupuestos muy limitados y lo han hecho manteniendo en lo más alto su capacidad y nivel de preparación. Estoy convencido de que seguirán siendo solidarios en el futuro y también de que la sociedad española sabrá responder a ese esfuerzo y a su trascendental misión dotándolas de los medios acordes a las necesidades de una defensa que en este inestable mundo adquiere si cabe más importancia. Majestad, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil son conscientes de su responsabilidad y es precisamente por ello que en un mundo convulso de situaciones cambiantes en su naturaleza y súbitas en su manera de presentarse saben mantener el equilibrio y la estabilidad que se reclama a las instituciones. La esencia de este comportamiento está como siempre lo ha estado en los valores de la disciplina, obediencia y jerarquía que forman parte de la columna vertebral del comportamiento del militar. Una disciplina basada en la libre aceptación de una profesión que reclama a cada individuo la entrega personal de parte de su libertad para que todos los demás disfrutemos de lo mejor de ella. Una obediencia enraizada en el convencimiento del bien que se propicia a la sociedad española y la seguridad de hacer lo que la propia sociedad les está permanentemente demandando. Y la fortaleza de una jerarquía que siendo una cadena consistente garantiza en el silencio de su comportamiento ejemplar por responsable y con el resto de los poderes públicos el bien común de toda la nación española que se sustenta en los principios de la soberanía nacional la unidad y la solidaridad entre todos los españoles. Señor, en este año que ha pasado los militares españoles han tenido en vuestra majestad el ejemplo del coraje personal y de sensibilidad social para superar toda circunstancia. Por ello, permitidme, señor, que en nombre de los miembros de las fuerzas armadas y la guardia civil os felicite en esta pascua militar y os exprese los mejores deseos para el año 2014 que comienza y del que esperamos las mejores venturas para vuestra majestad y para España. La pascua militar me permite rendir un merecido homenaje de reconocimiento y gratitud a todos los miembros de las fuerzas armadas y la guardia civil en presencia del señor presidente de gobierno y los señores ministros de defensa e interior. En esta celebración deseo recordar de manera solemne, a la vez que afectuosa y cercana, a miles de hombres y mujeres que sirven ejemplar y eficazmente a España y a los españoles dentro y fuera de nuestras fronteras. Quienes estáis en este salón del trono representáis a la gran familia militar, a todos y cada uno de los compañeros que cotidianamente desarrollan su importantísima labor en todo el territorio nacional, a los que navegan en las aguas del Índico, patrullan la frontera sur del Liban con Israel, afrontan operaciones en el continente africano o han recorrido los peligrosos caminos de Afganistán y de tantos otros lugares. Hoy quiero agradeceros a todos vuestro compromiso y vuestro trabajo. Vuestro compromiso porque sé que vuestro servicio en el ejército de tierra, la armada, el ejército del aire, los cuerpos comunes o la civil, no es solo una admirable elección profesional, sino que también implica una decisión personal que va mucho más lejos, ya que es representación y expresión de patriotismo, solidaridad y generosidad. Y también vuestro trabajo, porque sé que desempeñáis vuestras funciones con el máximo rigor y excelencia. Lo hacéis contribuyendo a la mayor fortaleza de nuestro Estado de derecho y a la defensa de los legítimos intereses de España en el mundo. He seguido, al igual que el príncipe de Asturias, las vicisitudes del duro año que ha pasado. Y soy plenamente consciente del enorme esfuerzo que estáis realizando por mantener las capacidades que se requieren para garantizar la seguridad y la defensa de nuestra patria en un escenario económico de gran complejidad. Resulta, por tanto, imprescindible continuar avanzando por la senda que nos permita obtener el máximo rendimiento de los recursos y mantener la operatividad de nuestras unidades. Agradezco al señor ministro de Defensa la amable desfelicitación, el sentimiento de lealtad y los buenos deseos que me ha transmitido en nombre de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, así como su detallado balance sobre las actividades desarrolladas, las reformas acometidas y el trabajo realizado con nuestros socios aliados. Y le agradezco muy especialmente su reconocimiento de los valores que guían el comportamiento del militar. Unos valores que han puesto de manifiesto los miembros de la institución militar que han entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados. Quiero agradecerles su espíritu de servicio y su valor, dedicarles su recuerdo emocionado y esperar que puedan decir a sus familias nuestro recuerdo y todo mi afecto, solidaridad y apoyo. Os animo a perseverar en vuestra ejemplaridad y en vuestra vocación de servicio, a seguir transmitiendo confianza y serenidad, a continuar trabajando unidos por la seguridad y el bienestar del conjunto de los españoles, a ser de esa manera los primeros en ofrecer y los últimos en recibir. Esta es la grandeza de la familia, la vuestra y la mía. Nuestra sociedad responderá siempre a vuestra generosidad con su reconocimiento y admiración, como reflejan las encuestas. Y ya, como siempre, sentiré el orgullo de ser vuestro jefe. Para terminar, estas palabras, junto a la reina y los príncipes de Asturias, os expreso de nuevo y de corazón los mejores deseos de paz y prosperidad en este año. Deseos que hago extensivos a vuestras familias que os apoyan en cada destino, en cada ausencia, en cada curso, en cada momento de vuestra vida profesional. ¡Gritad conmigo! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva!